Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Continúa la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, así como el canal de baja presión, que estarán aportando posibles lluvias a las principalmente sobre las zonas serranas, es decir, sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la zona de la Sierra de Jalisco y sobre el suroeste del territorio nacional. Y bueno, pues también continúa este sistema de alta presión, ya se está debilitando, así que esperamos que los próximos días de la siguiente semana, pues ya se tengan precipitaciones y disminuyan las temperaturas. Y bueno, para el día de hoy tenemos temperaturas entre 20 y 22 grados esta mañana, cielo despejado, el sol salió el día de hoy a las 6 horas con 15 minutos, y para esta tarde esperan temperaturas máximas entre 36 y 38 grados con viento arrachado del oeste, la puesta del sol a las 19 horas con 38 minutos, y para el día de mañana se esperan temperaturas entre 20 y 22 grados, al amanecer cielo despejado y que el sol salga a las 6 horas con 15 minutos. Para este fin de semana, para el área metropolitana de Guadalajara, baja probabilidad de lluvia y temperaturas para el sábado y el domingo entre 35 y 37 grados, y las mínimas entre 18 y 21 grados, con viento arrachado también del suroeste, oeste, perdón, de 30 kilómetros por hora, es lo que tenemos para el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.